Sí, realmente acá estamos acompañándonos, chicos de segundo grado y de tercer grado, con un trabajo previo que han hecho las maestras en su sala, abordando la solidaridad y haciendo su aporte en esta campaña que también organizan ustedes y que también hace a la comunidad, digamos, en general de Paraná. Así que sí, estamos presentes también en el 11 por todo, porque como dice el eslogan de ustedes, ¿no? Ayudar hace bien. Ayudar hace bien, no solamente a aquel quien recibe lo que nosotros podemos entregar, sino también nos hace bien a nosotros como personas. Siempre se insiste mucho con que los chicos son ideales para esto, para que se vaya replicando este mensaje. En muchas cosas de la vida los niños son los ideales para replicar acciones luego en los adultos. Y este es uno de los ejemplos, o sea, trabajar desde la solidaridad, del valor que significa la carga emotiva que tiene, es significativa y es importantísimo. Bueno, esta institución con muchísimos años de historia en la ciudad también dice presente, hoy con los chicos que por supuesto han venido hasta acá, pero bueno, todo el colegio se va a ir activando. Es así, hoy estamos en representación solamente con dos grados, pero bueno, somos una institución muy numerosa, tenemos, pensemos que tenemos nivel inicial, primario y secundario, así que podemos hacer un aporte muy significativo. Porque cuando alguien está triste hay que ayudarlo, o cuando alguien no llega a su meta hay que ayudar. Porque a todas las personas hay que ayudar porque tienen problemas. Muy bien. Porque en la Argentina también hay muchos niños pobres, muchos que no pueden pagar para, no sé, para un medicamento, las enfermedades que hay, hay que donar sangre, órganos, todo lo que podamos ayudar. Muy bien. Por si alguien se cae hay que ayudarlo. Muy bien. A ver acá. Si alguien está triste hay que ayudarlo. Porque ayudar hace feliz a las dos personas que se ayudan entre ellas, todos debemos ayudarnos. ¡Ayudar hace bien! 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 Gracias.